Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana, aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en el Reino Unido, allí la banda de Heavy Metal, Blitz Rake, sacó su disco homónimo, el número 11 de su carrera. Tony Iommi presentó Dopamine, single perteneciente a la redición de Fuse, su placa con Glenn Hughes, a salir el 4 de octubre. El grupo de Heavy Doom, Moss Kalt, editó Book of the Machines, su segundo trabajo. La agrupación de Doom y Stoner, Elephant Tree, estrenó un EP titulado Handful of Ten. La banda de Doom y Rock alternativo, Forty Watson, se despachó con Little White, su cuarto LP. Los harroqueros de Mox Motel, debutaron con su álbum homónimo. En Irlanda, el grupo de post-rock, God is an astronaut, dio a luz a Embers, su entrega número 11. En Suecia, los heavy metaleros de Elvetexport, lanzaron Warlords, su tercer larga duración. El proyecto de black metal, Tuzen Arseken, hizo lo propio con Omuldra. Al igual que la agrupación de post-black metal, Together to the Stars, con The Fragile Silence. La banda de post-metal, A Swarm of the Sun, sacó An Empire, su cuarto disco. En Noruega, el proyecto de Black Atmosférico, Eldamar, editó Astral Juniors, Part 1, Creation, su tercer trabajo. En Finlandia, los dead metaleros melódicos de Wolfgaard, presentaron Draconian Darkness, su séptima placa. En Polonia, el grupo de power neoclásico, Bogus Low Balcerax Crylord, estrenó Endless Life, su quinto LP. En Países Bajos, la agrupación de Black Death, Nisantropia, se despachó con Envy The Dead, su quinto álbum. La banda de black metal, Death Metal, God The Throne, dio a luz a The Judas Paradox, su entrega número 12. El grupo de Doom Atmosférico y Dead Officium Triste, lanzó Virtus Venenum, su séptimo larga duración. En Francia, los black metaleros atmosféricos de Tour de War, debutaron con su disco homónimo. La agrupación de post-metal, Vestige, hizo lo propio con Janice. La banda de occult rock, Aga Luctodolo, sacó Lux, su quinto trabajo. En España, el grupo de death metal, The Last Oblation, editó Apex, su cuarta placa. Por el mismo camino, Sanctuarium, presentó Melted and Decomposed, su segundo LP. En República Checa, la agrupación de hardcore y post-rock drum, estrenó Pustina, su tercer álbum. En Rusia, los death metaleros de Cork's Worship, se despacharon con Cemetery Anthem, su tercera entrega. En Israel, el proyecto de Doom Melodico y Dead, Defile Embrace, dio a luz a The Nether Earth, su segundo larga duración. En Canadá, los trayeros de Infrared, sacaron Manifestation, su cuarto disco. En los Estados Unidos, la banda de heavy metal progresivo Black Sides, editó The Promised Land, su cuarto trabajo. El grupo de heavy doom, Castle, presentó Evil Remains, su sexta placa. La agrupación de stoner doom, Cure's The Zone, estrenó Delirium, su quinto LP. La banda de brutal death y hardcore, Peeling Flesh, debutó con The G Code. El grupo de hardcore, Body Snatcher, se despachó con un EP nombrado Bile Conduct. El tecladista de Rim Theater, Jordan Rudess, lanzó Permission to Fly, su álbum número 19. En Ecuador, los power metaleros de Black Sun, sacaron su disco homónimo, el quinto de su carrera. En India, la agrupación de thrash, Deadly Hardcore, Eccentric Pendulum, editó Perspectiva Invertalis, su segundo trabajo. En el plano internacional, The Dead Daisies, presentó Lighten Up, su séptima placa. ¡Suscríbete al canal!